Ya hablamos mucho en este programa del último pago del BODEN 2012. Hablamos de la restricción a comprar moneda extranjera. Pero quiero hablar de acá al futuro. ¿De qué quiere hablar? Con Matías Tomolini quiero hablar. Futurología de la economía. Buenos días, Matías Tomolini. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo vamos a estar de acá? Yo estoy bien ahora. ¿Cómo voy a estar de acá unos meses? Bueno, a ver, los pronósticos son de todo tipo, tamaño y color, según quién los realice. Vario pinto, ¿qué le dicen? Son varios pintos. Vario pinto, muy bien. La realidad es que la economía argentina que viene de desacelerarse y tener algún mes de decrecimiento hacia el segundo semestre sería de esperar que tenga un segundo semestre mejor que el primero, sobre todo en los últimos tres meses del año. ¿Por qué? Porque hemos tenido un repunte muy importante de los commodities, de los precios de lo que nosotros le vendemos al mundo, porque Brasil, que si bien tuvo un primer semestre bastante malo, tuvo en julio un mes récord de venta de autos. Vendieron nada más que 350.000 autos cero kilómetros en Brasil en el mes de julio. Lo cual, a pesar de que Brasil todavía no consolida el repunte, estaría indicando que eso podría impulsar la economía brasileña. Y recordemos que la Argentina viene de tener una caída muy importante en la industria automotriz, justamente de la mano de la caída de las ventas a nuestro hermano país de Brasil. Lo cual, bueno, si ellos recuperan su demanda, es probable que para nosotros eso también signifique algo positivo. Después está el tema de la construcción, que sí que eso es una incógnita, porque como lo venimos conversando acá, es en qué se miden los bienes inmuebles, los departamentos, en dólares, en pesos. Lo cierto es que los desarrollos nuevos, considerando que el componente importado en la construcción es de menos del 3%, se están haciendo en pesos, y probablemente empecemos a ver por ese lado nuevos proyectos, o proyectos que ya estaban en carpeta que se hacen solamente en pesos. El tema es cómo se van a mover con el usado, porque cómo funciona para cualquiera de nosotros. Mientras vos tenés por ahí un departamento de dos ambientes, te querés agrandar a un tres ambientes o a un dos ambientes nuevo, mejor ubicado, vendés tu departamento y vas a comprar algo nuevo. Ahora, ¿a quién le vendés? ¿Y en qué lo vendés? Bueno, hoy salió una información que decía que la mitad de estos contratos de compra-venta se están realizando a partir de hace muy poquitos días en pesos. Claro, lo que sucede es que... En 50%. ¿A qué valor de dólar? Porque podrían realizarse en pesos, en reales, en naranjas. Lo que fuera, lo importante es el dólar que se toma como referencia. Es un dólar de 4.50, se toma un dólar celeste, como dicen algunos, que no es ni el ilegal de 6.30, que dice que es más o menos lo que vale, ni el oficial. ¿Y es un buen momento para este movimiento que señalás en el mercado inmobiliario? Digo, la gente que quiere agrandarse, ¿es un buen momento para salir de un dos ambientes e irse a un tres, a un cuatro? Mirá, a ver, si haces la cuenta y vas a comprar en un dólar, que es más caro que el oficial, pero más barato que el ilegal, digamos, la operatoria, imagínatela. Objetivamente, podés tener ahí una diferencia positiva para el que está comprando. Por otro lado, quien vende, todavía no aflojaron los... O sea, no hubo un descenso de los precios medidos en dólares que sea palpable. ¿Verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar con la oferta de bienes? Si cualquiera de nosotros tiene un departamento hoy en venta y no estás desesperado por venderlo, a menos que lo calces con otra operación, lo retirás de la venta. Entonces, las operaciones que se hacen, en general, son las que están encadenadas. Aquel que vende para comprar o aquel que compra porque tiene algo vendido. Sí, sí, te quedás discutiendo la diferencia y ahí ves, tenés la mitad del problema resuelto, en todo caso. Exacto, y eso también está impactando, obviamente, en los contratos de alquiler, que se van a ajustar, pero menos, porque venían creciendo a una tasa parecida a la de la inflación de la gente de a pie, digamos, y ahora eso se sosegó un poco, porque objetivamente tampoco hay un valor de referencia muy importante. El mercado pone un freno en ese caso. Si bien la inflación, por ahí dice algún número, el mercado, la posibilidad real que tiene la gente, puede pagar un alquiler, pone un freno. Lo que pasa es que vos dijiste una palabra muy importante, que es el mercado, entendamos que vos podés decir el mercado, el mercado todopoderoso, en el cual yo no creo, o el mercado como el lugar en donde existen la oferta y la demanda como variables de la economía. En lo que es inmuebles, recordemos que según el informe del Gobierno de la Ciudad, el valor promedio del metro cuadrado en capital federal es de 2.100 dólares, 2.108. En inmuebles, las propiedades no valen lo que yo quiero que valgan. A veces pasa, querés poner en venta tu departamento y decir, no, bueno, porque este de dos ambientes vale 2.500 dólares en metro, porque yo vi que acá a la vuelta, al final de cuentas, el valor de los inmuebles es aquello que la gente está dispuesta a pagar. Entonces, ahí hay una cuestión que muchas veces cuesta, y ahora, en estos tiempos, es mucho más complicado. Pero yo creo, sin embargo, que tal vez, una vez que la gente empiece obligada a pensar en dólares, perdón, a pensar en pesos, luego de que pensando en dólares no la dejan operar en dólares, esto tal vez tenga algún efecto que ya todo lo negativo lo vimos. Con lo cual, lo que queda es ver cómo se desarrolla el mercado inmobiliario en pesos con las construcciones nuevas. De la mano también de algo de obra pública, que se empezará a ver con, habría que ver, por supuesto, cómo la financia el Estado, con un gobierno que tiene menos recaudación, producto de la menor actividad, pero si efectivamente se consolidan los precios de las commodities que le vendemos al mundo, por ejemplo, la soja, eso dejaría una mayor cantidad de divisas por la vía de las retenciones. Que si bien no se van a ver tanto ahora, se van a empezar a ver hacia el año que viene. Es decir, el panorama es, la desaceleración, yo creo que va a frenar su fuerza, vamos a tener tres meses, en lo que también hay que ver qué pasa con el mundo, y los últimos tres meses del año la cosa va a seguir. ¿Y por qué decimos desaceleración? Mirá, cuando vos venís creciendo al 9% y pasás a crecer al 2%, lo que pasa es, si vos tenías muchas remeras en el mostrador y decías, bueno, voy a crecer el año que viene, entonces comprabas más, estoqueabas un poquito más que el año pasado. Entonces, si vendiste más que el año pasado, pero menos que lo que esperabas, te quedaron remeras en el stock, realmente creciste y en algún punto eso te tira muy para abajo la inversión porque la gente frena para que no le sobre mercadería en la estantería. Entonces, a pesar de que vendiste más, bueno, eso tuvo una reacción como muy importante en la producción para poder ajustar los stocks. Entonces, eso también se vio, sobre todo en junio y en julio, de la mano de esas cosas que todavía uno no termina de comprender desde el Poder Ejecutivo como la falta de claridad en términos de lo que es la política cambiaria o algunas variables que no se terminan de saber si efectivamente va a haber una modificación del impuesto a ganancias, hay algunas voces que dicen que sí y el gobierno está usando sus herramientas. Va a volcar 1.500, 2.000 millones de pesos por la vía del aumento jubilatorio que comentábamos la semana pasada. Si mueve el impuesto a las ganancias va a tirar otros 6.500 millones de pesos a la cancha y bueno, de la mano de la emisión monetaria va a intentar sostener el consumo y la demanda de este modo. Bien, inyectando dinero para que se mueva. Muy bien, Tombolini, entonces parece que el segundo semestre viene repuntando. Viene bien. Viene un poco mejor, primero una mesetita, tranquilo, y después vamos a llegar bien. Ojalá lleguemos bien a fin de año porque vio cómo es. Con el pandón de ese. Sí, es un momento tan lindo como este que le voy a dar.